Cada vez que finalizamos una obra, sentimos la satisfacción del deber cumplido. Obra concluida, Puerto Villarroel, Cochabamba, con una inversión de 4.900.000 bolivianos. Es una infraestructura de hormigón armado que consiste en una loza de 340 metros cuadrados de superficie, con un espesor de 18 centímetros, apoyados en vigas de 25 por 80 centímetros y 12 pilotes, con una capacidad de soportar 510 toneladas de carga consecutivamente. Porque nuestras obras son reales y facilitan el comercio en el mercado nacional con perspectivas de exportación, integrando física y económicamente al país. Ahora, nuestros productores y empresarios podrán llegar desde Cochabamba hasta la región amazónica del Beni, llegando a la frontera con Brasil, y de ahí, dar el salto para atravesar el Océano Atlántico. Comienza a vivir la nueva experiencia. Hidrovía y Chilo Mamoré, empresa estratégica boliviana de construcción y conservación de infraestructura civil, en víctas. Hidrovía y Chiloempla. Gracias.